El negocio es entretenimiento, y lo que entretene a los clientes es el sight de la sangre. Y hasta la fecha me causan dolor, cicatrices que me han marcado y me han hecho quien soy, las pérdidas se sienten mucho más el día de hoy. Cicatrices que han marcado mi vida, saben las más dolorosas, las que no se miran, cicatrices provocadas por traición, mentiras, y por los que antes de tiempo emprendieron partida. Cicatrices que reviven mi pasado, las batallas que he perdido, las que he ganado, de los que siguen conmigo, los que se ausentaron, al que más yo he querido, quien más me ha dañado. El dolor que me hace sentir vivo, cicatrices me recuerdan por si yo lo olvido, que el pasado fue real, amarga la verdad, mi única fiel compañera, la soledad. Cicatrices en la piel, en el corazón, cicatrices que hasta la fecha me causan dolor, cicatrices que me han marcado y me han hecho quien soy, las pérdidas se sienten mucho más el día de hoy. Cicatrices en la piel, en el corazón, cicatrices que hasta la fecha me causan dolor, cicatrices que me han marcado y me han hecho quien soy, las pérdidas se sienten mucho más el día de hoy. Cicatrices, viejas marcas, golpes y las uños, cada vez más a menudo tengo que abollar los puños, un golpe más y el dolor me ha vuelto un monstruo, un día más es un día menos y hay otra marca en mi rostro. Tengo sueños y esperanzas, incluso vidas perdidas, y sé que del dolor aunque se cierran las heridas, extraño mi infancia ser el niño de colegio y las manecillas corren cada amanecer más viejo. El recuerdo de mi padre guardo en una imagen tenueve, desde los doce años que murió mi superhéroe, y sigo esquivando golpes porque no se acaba el round, decidido a ganarle a la vida por knockout. Cicatrices en la piel, en el corazón, cicatrices que hasta la fecha me causan dolor, cicatrices que me han marcado y me han hecho quien soy, las pérdidas se sienten mucho más el día de hoy. Cicatrices en la piel, en el corazón, cicatrices que hasta la fecha me causan dolor, cicatrices que me han marcado y me han hecho quien soy, las pérdidas se sienten mucho más el día de hoy. Mis heridas son visibles pues ya me beso la muerte, tengo que cambiar mi vida antes que ella no la cuente. Y soy fuerte, muy a menudo sufro despojos, hoy miro más borroso por lágrimas en mis ojos. Experiencias dolorosas y pérdidas semente, todo tiene un motivo, es pa' que mi camino encuentre. Que lo encuentre, la luz de mi camino no consigo, pero alguien que me diga cuál luz, cuál camino. La vida pega con rabia pero yo no me detengo, cada que mis golpes fallan mi esperanza la mantengo. Y si en un futuro triunfo es porque me lo he ganado, hoy partí en la piedra con la que había tropezado, cicatrices en la piel, en el corazón, cicatrices que hasta la fecha me causan dolor, cicatrices que me han marcado y me han hecho quien soy, las pérdidas se sienten mucho más el día de hoy. Cicatrices en la piel, en el corazón, cicatrices que hasta la fecha me causan dolor, cicatrices que me han marcado y me han hecho quien soy, las pérdidas se sienten mucho más el día de hoy. ¡Suscríbete! Por fin otra vez viernes Le llamaré al médico a ver qué planes tiene ¿Y por qué le llaman médico? No entiendo esa locura Si lo único que sabe curar es la puta cruda Pero bueno, pasará por mí a las 8 Nos vamos en su pointer porque se poncho mi bocho Me cuenta que primero pasaremos por dos morras Mucho culo y pocas tetas pero se mochan las zorras En la esquina y a la hora que habíamos indicado Las esperamos después de media hora y no llegaron Desesperado, algo creciendo y pantalón Y el plan de cuando los planes salen mal El galeón, no traemos mucha feria pero nos sale barato Creo que hoy no la pelamos ni rastro de Jesús Castro Nos asignan una mesa muy pegadita a la pista Buenos culos, torres diez, creo que la fiesta está lista Dos ramperos, un viernes y mil cervezas Farras, zorras, hipo en la torna mesa Te bañé, me peiné y me puse mi mejor garra Médico y secan, la doble gesta de farra Médico y secan y venimos ya bien vomos No, no dije mal, dije vomos, no bien guamos Me vale verga, es estilo cabaretes Si no trae dinero les empeño mis aretes Tráiganme tres putas ahora sí para averviarlas Pa' decir que tengo humor joyas y hasta casas En un rato más ya te quieren amarrar Relájate reina, nomás te quería clavar Me vale verga, dime que si soy bien naco Y chingue a su madre el morro que se sienta guapo No se dan el tiro porque se le arruga el cutis Pero pregúntale a tu madre como le mame las boobies Ya apuntó facetos y con unos bit de nacho Contiene al secan, freestalear con un corajos Dos ramperos, un viernes y mil cervezas Farras, zorras, hipo en la torna mesa Me bañé, me peiné y me puse mi mejor garra Médico y secan, la doble que está de farra El médico ya se emborrachó de aneta A la vieja que traía ya le vomitó las tetas Las viejas que trae secan están gordas y bien culeras Él dice que están buenas, anda pedo día de vera Hay dos viejas en mis piernas, mira que recio me fui Pero creo que esta abuela ya se enamoró de mí No mames, se cae, no le creas a esa morra Se te acaban los billetes y se larga la buzorra Uy, apenas me sentía querido Me siento mareado y quiero vomitar mi amigo Larguémonos, que ya no nos queda dinero Caminemos hacia afuera pa' ver quién se cae primero Déjame con el negro porque todavía es temprano Yo ya me voy a mi casa, ya me puse bien marrano Es tú, mi quinero, estaban fumando weed Me pegué a un vice ahí Doble G Records, el médico se cae ¿Otra? ¿Directo y a la cabeza? ¿Zecan? ¿Quién más? ¿Posta? ¿Sixty? ¡Hinchis, hinchis, alucines! Se les cayó el teatro Dale, dale ¿Cómo no? Así que piden, hinchis, alucines Porque a nosotros no hay quien se nos pare firme Hinchis, alucines, quiero ver que tiren Para acabarlos con mi lírica, diles Hinchis, alucines, quiero ver que tiren Para acabarlos con mi lírica, el póster, diles Así que piden, hinchis, alucines Porque a nosotros no hay quien se nos pare firme Ya te les tiren, digan lo que quieran Si quieren pueden venir y plantar panera Creen que con lo que hacen, apagan a cualquiera Mejor busquense un empleo, pero que sea de niñeras Porque no encienden la mecha En ti salucines, que me odian y que me acechan Sé que lo que es, se caña el basta Lanzar para la vasca de rapero Será directo a la buquera Y que quede claro que no quiero Que la juventud se pierda para ellos Todo lo bueno quiero y también quiero Que el falso pare su acto Por eso en este salucines yo contraataco Y deshazo mi guerra de líricasos Para aplacarlos sin tirar balazos Y ya adelante, que al cabo viene conmigo el grande Ustedes no pueden, aunque maleantes manden Ustedes cada vez que tira, él los castiga Yo con respeto siempre busco que me bendiga Y me proteja De todas esas impurezas Así que miren MCs alucinen Porque a nosotros no hay quien se nos pare firme MCs alucines Quiero ver que miren Para acabarlos con mi lírica Diles MCs alucines Quiero ver que miren Para acabarlos con mi lírica El buster Diles Así que miren MCs alucinen Porque a nosotros no hay quien se nos pare firme Cinco cities en el lomo Pa' que vean que es lo que marca Arriba a los raperos como el puto de la parca Soy de radicales, radical será primero Soy como una verga pero en forma de rapero Tengo máquina en la cholla que hace rimas a ranel Me la pelan tú, él, el otro y aquel Es por eso los rivales piensan en tirarnos guerras Si grabo cinco canciones mínimo cuatro están perras Del 20 a 04 y no me quitan el trofeo Mi rap volvió guapo hasta el puto patito feo Un verso de 16 y yo fácil lo aniquilo Tanto que me tira, me mira y se va de filo Dilo que se cambie de con Mr. Buster Hay en vez, tu repes, wey, pa' que se comporte Mato competencias como Rai, las cucarachas Se can con el Buster desde el puente hasta la cancha Así que miren, MCs alucinen Porque a nosotros no hay quien se nos pare firme MCs alucinen, quiero ver que miren Para acabarlos con mi lírica Diles MCs alucinen, quiero ver que miren Para acabarlos con mi lírica en Buster Diles Así que miren, MCs alucinen Porque a nosotros no hay quien se nos pare firme Así que miren, MCs alucinen Porque a nosotros no hay quien se nos pare firme MCs alucinen, quiero ver que miren Para acabarlos con mi lírica Diles MCs alucinen, quiero ver que miren Para acabarlos con mi lírica en Buster Diles Así que miren, MCs alucinen Porque a nosotros no hay quien se nos pare firme A mí no hay quien se nos pare firme Si o no se can A huevo Feli Nueve es más ¿A poco no? And we're taking over every single hood And I got it on, act like a real boss Yeah, we never stop it We get it on and pop it One, two, put your hands up ¿Y qué pasó? ¿Qué quieres? Si vas conmigo, tú no eres Porque ya sabes cómo es Ludo el perito y a la vez El día va quiero, de noche tú quiero Si tú no lo quiero, tú no lo hago si quiero Yo hago todo por dinero Al igual que mi pueblo Conecto distribuciones con el pistolero Es cierto Hoy si seca, nunca tienen miedo Espero que no comiencen a actuar como actores Porque a la primera los mando con los actores And we're taking over every single hood And I got it on, act like a real boss Yeah, we never stop it We get it on and pop it One, two, put your hands up Esto es diferente, verdadero y lo real Almas asesinas esperando una señal Salen por la noche para hacer algo fatal Esto es la calle donde el débil aquí muere Donde no hay confianza ni para tu propia gente Que si se te duerme, no se te haga raro Que salga la muerte y se te ponga de frente Siempre dar al cable para que no pase eso Andando en la yeca, no cualquiera sale ileso Drogas borracheras, siempre están las tentaciones Claudes y las putas, las que salen por montones Gallar bocones, los que andan de paparrones And we're taking over every single hood And I got it on, act like a real boss Yeah, we never stop it We get it on and pop it One, two, put your hands up Bienvenidos al juego donde el Segan siempre gana Querían competir pero yo les quité las ganas Quisieron ponerse con Sansón a las patadas pero nada Mi flow es como un golpe de la quijada Me juntaron por los vergas, mucho gusto ya llegamos Estamos los que somos, somos los mismos que estamos Déjame enseñarle al perro quien le jala la correa El boy se amarró la junta y la neta no la rea Y yo sigo siendo el rapero, callejero Sigo haciendo lo que quiero cuando quiero Sigo haciendo rap de calle para el guero Segan, coach, push, pistolero And we're taking over every single hood And I got it on, act like a real boss Yeah, we never stop it We get it on and pop it One, two, put your hands up And we're taking over every single hood And I got it on, act like a real boss Yeah, we never stop it We get it on and pop it One, two, put your hands up Y'all already know what it is, man Segan, masivo, boca creciente, radicales, master trash latino You don't run nothing but your fucking mouth What, what? Ha, ha, esto es radical, les tengo a la cara Master trash, los que tratan de girar Los que tratan de evitar se ahogan en su propia mierda Slow it down Ha, ha, esto es radical, les tengo a la cara Master trash, los que tratan de girar Los que tratan de evitar se ahogan en su propia mierda Slow it down Rad, radinales, rad, radicales Nig气 en tiranos y aún están en pañales Y un pelo me tocan, firme como roca Cuido mis espaldas y todo el día cubo mota Trotan, trotan y quieren alcanzarnos No le dan las piernas para dar pasos tan largos No es egocentrismo, es hablar de la verdad En fiel, guadalajara, how you like me now? Down with Masivo, down with Sagan Se sube del ring pero no aguanta ni un round Countdown, es vodka homie, I'm the shit Para los que no sabían, puro MCL Quieren detener al clan Masivo, bobo, Kasekan Solo radicales, entierle las vocales Lamento decirles que no pararán Para poder intentar detenerme, métale más cora Ya se dio cuenta que a todo perro le llega su hora Infle lo demás, se le va a tronar el globo Le arde saber que el cachorro superó al viejo lobo El viejo no me conoce y no me quiere conocer Soy la nueva adquisición del piel en San José El mismo mono en otra casa para que en tu casa lo oigas A donde quieres llegar si hasta tus sanchichicles te odian Vayan y platiquen que yo fui el que me hagan daña Lamento decirles que no más hay tres medallas Sigo haciendo lo mismo, seguiré en el mismo jale Radicales en Tiel y le cale a quien le cale Ha ha esto radical Desde Guadalacara Master Trash Los que tratan de girar Los que tratan de invitar Se aboner en su propia mierda slow it down Ha ha esto radical Desde Guadalacara Master Trash Los que tratan de girar Los que tratan de invitar Se aboner en su propia mierda slow it down Creelo Ha llegado a una nueva conquista Es eliente el héntico tierra a la vista Somos como dueños de una nueva isla Donde tu competencia es una suave brisa Mira le echo humildad, eso a ti te causa risa Le falta contenido, mucho grito te hace estriza Cuentas y presume lo que ni siquiera quieres Hablas de los barrios como si fueran tus fieles Cuento con la táctica fanática es mi gente Solo la influencia, consistencia influyente Así es máximo flow, con colmillo flow ardiente Se sabe que no miente y la cuenta está pendiente Ha, ha, estoy radical, me tengo a dar a cara Master Trash, los que tratan de girar Los que tratan de imitar, se abalir su propia mierda Slow it down Ha, ha, estoy radical, me tengo a dar a cara Master Trash, los que tratan de girar Los que tratan de imitar, se abalir su propia mierda Slow it down ¡Gracias! 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 ¡Disclusive! Pauca mixtape Doblehead record Volume 1 What's up For the streets, motherfuckers Get that shit Paper chasing El pistolero Nah, nah, nah Stay strapped, stay packed With a metal If it's not, we're the brand ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda? ¿Quién habla? Es el simple, güey ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Ya supiste que te tiraron? ¿Quién? Los hijos de su puta madre, punto de luto, güey ¿Neta? Neta, güey, caíle pa' Chapala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a chingar su madre! ¿Quién es? ¡Yo! ¿Quién es? ¡El CK, hijo de tu puta madre! ¡Ay, Diosito Santo! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, pendejo? ¿A poco bien vergas? ¿Y pa' qué le pegas al perro? ¡Pégame a mí, pendejo! Error haberle tirado al CK, ya se los cargó la verga ¡Puntos de luto son putos! ¡Miren pendejos, cómo lo disfruto! ¡Contra CK, no creo que puedan los que me tiraron que se vayan a la verga! ¡Manos arriba, hijos de puta! ¡Este es un asalto para las putas de luto que del can están hablando! ¡Gallo! ¡Ocho líneas y te callo, me la rayo! ¡Si yo tiro, nunca fallo! ¿Quieres competir? ¡Contra mí fácil, te anulo! ¡Cuántas veces le has corrido al Quetzal! ¡Eres bien culo! ¡Eso quería! ¡Eso le digo! ¡No andabas de lamehuevos! ¡Que querías grabar conmigo! ¡No le cago la bala! ¡Le cala, chavala! ¡Saber que desde Calcuta yo controlo hasta Chapala! ¡Directo ya la cabeza! ¡Pa' que le zumba! ¡El gato me platico que son chavos de los derrumbes! ¡Son puras netas para que se emputen! ¡El boni me abrazaste y me dijiste te discutes! ¡Son tus acciones! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Si me bajo el cierre allí mismo me la chupas! ¡Así que ahora cómete tu propia mierda! ¡Querías grabar conmigo pero te mandé a la verga! ¡Te las das de mano pero la dejan te comes! ¡Llámale a la cuiga si nos miras por la Comex! ¡Cuervo! ¡Como quieras tú y yo somos tu y yo! ¡Ja ja! ¡Si te dio en tu madre yo lo cuervo! ¡Eres pollo diga pío! ¡Quien resultó ser una perra de baldío! ¡Si se pone conmigo es fácil que usted pierda los chinos de tu cabeza! ¡A mi me salen en la verga! ¡Que diga la gente después yo ya se! ¡Cuervo se la peló al perro de la C! ¡Juntos de luto son putos! ¡Miren pendejos como lo disfruto! ¡Contra ese can! ¡No creo que puedan los que me tiraron que se vayan a la verga! ¡Vengan tirar! ¡Pa' esos rimas tengo varias el que sigue! ¡También traigo pa'l puto del paria! ¡Temió con una rima paria! ¡Con una sola con veneno de escorpión! ¡El joto pica con la cola! ¡Hijo de perra ya no haga tanta bruja! ¡Los más vergas de la cuadra en mi cuadra y en la tuya! ¡Me pasas por los cojones tío! ¡Qué españolete! ¡De toda la canción tú eres el más pendejete! ¡Julio! ¡El gabacho lo confisco! ¡Qué pedo con tu inglés wey! ¡Estamos en Jalisco! ¡Idiota! ¡Ser real así no dura! ¡Real! ¡Donde chambeabas juntando basura! ¡Contra mi no aguanta! ¡Me sobra garganta! ¿Quién te dijo que tú cantas? ¡Moreno color de llanta! ¡Raptor! ¡El que sigue traigo repa! ¡Yo tampoco como putas! ¡Bueno nomás a tu jefa! ¡Todos tus gritos se volvieron orgullos! ¡Si no me oyen en mi barrio! ¡Como me oyen en el tuyo! ¡Hijo de papi! ¡Que le arda la cola! ¿A donde crees que va tu vieja cuando tu la dejas sola? ¡Culo! ¿A poco te dio miedo? ¡Mandaste a tu mamá con la de Yolo a calmar pedos! ¡Ya viste! ¡Para acabarte no tardo! ¡Eres gay! ¡Tienes nariz de calamarco! ¡No quieras matón! ¿Qué te ha pasado? ¡El del club chiqueado te trae bien azorrillado! ¡Junto de luto son putos! ¡Miren pendejos como lo disfruto! ¡Con clase can! ¡No creo que puedan los que me tiraron que se vayan a la verga! ¡El que sigue! ¿Quién es? ¡Lo desconozco! ¡Eres tambale verga! ¡Ni siquiera te conozco! Tú y tus comadres son puras copias papi Rapea como el diablo y usan beat como The Acu Y se sienten de revista todos unos artistas Nunca había mirado marranos basquetbolistas El que cantó en enero mi mente no lo recuerda Mi mente no recuerda cosas que no valen verga Yo creen si escupo sangre como tu decías La razón tu hermana andaba en sus días Rimas y estilo tienes muy poco ¿Qué se puede esperar de un verguero adicto al poco? ¡Mira nomás! ¡Mira que cosas! ¡Nunca había escuchado una rola tan enfadosa! ¡Cierren el corral! ¡Se salen las tuercas! ¡Qué cagadores! ¡Puso Blaze de vidas chuecas! ¡Suenan muy malos! ¡Cierren la boca! ¡Saben que ando por chapala! ¿Por qué no me topan? ¡Se hicieron competir! ¡Se quedaron lejos! ¡Ecar! ¡Contra una bola de pendejos! ¡Y ya no tiren! ¡No me hicieron ni un roce! ¡Cuatro minutos! ¡Contra sus siete catorce! ¡Pedangota! ¡Tengo una vergota! ¡Para toda la CBE! ¡Punto de luto y doble nota! ¡No creo que quieran más! ¡Mejor! ¡Qué tranza mi negro! ¡El gato! ¡El macha! ¡El quetzal! ¡Toda la banda del derrumbe de San Miguel! ¡El simple car 13! ¡El triple bando! ¡Y el estrés con los maldarys! ¡La cancha 98! ¡El C-clan! ¡El C-can! ¡Hijos de su puta madre! ¡Punto de luto son putos! ¡Miren pendejos como lo disfruto! ¡Contra C-can! ¡No creo que puedan los que me tiraron que se vayan a la verga! ¡Punto de luto son putos! ¡Miren pendejos como lo disfruto! ¡Contra C-can! ¡No creo que puedan los que me tiraron que se vayan a la verga! ¡PC ث Nunca! ¡Qué chupers que tranza! ¡México subterráneo! With benefits to life to life to the same way! ¿Qué chupers que tranza? Traficando hip hop, de la calle pa' mi raza En Q-ones que? ¿Qué chupers que tranza? Mexico subterráneo! With benefits to life to life to the same way! ¡ wys beneficio y chupers que tranza! Every game here to live z baller! Caficando hip hop, de la calle pa' mi raza El sueto que pasa por las calles del barrio Ahora se comenta que ando con un buen Chicano Solo en conexión para la calle doble G Juana dos estilo controlando como ves Aunque lo intentes comparar aquí no hay falla Es el secan en cero controlando por la cuadra El nivel está marcado al cien Se canapulta el objetivo y nadie para ¿Qué? Y nadie para ¿Qué? Estos pelones son los que controlan Haciendo rap en la maldita calle pa' la bola Lado sureño controlando en esta zona Así es el sello mexicano subterráneo Tráfico el rap en las calles suficio diario Así es que pongan si bien trucha porque nada se perdona Ándense con cuidado y súbale esta rola Súbale esta rola ¿Qué hubo les qué? ¿Qué hubo les qué tranza? México subterráneo Con a tos está en la casa ¿Qué hubo les qué? ¿Qué hubo les qué tranza? Tráficando hip hop de la calle pa' mi raza ¿Qué hubo les qué? ¿Qué hubo les qué tranza? México subterráneo Con a tos está en la casa ¿Qué hubo les qué? ¿Qué hubo les qué tranza? Tráficando hip hop de la calle pa' mi raza ¿Qué hubo les qué? Bato, huacha, ¿cómo andamos? Del cuarto del secán, pa' la calle lo mandamos México underground, de Tijuana a Yucatán, le dan su pan, el plano, arroz, héroes secán Por este sendero ya está todo controlado, de correrle a la chota a los tenistas malgastados Póngale un día a este rapero cocolizo, es como amarrar a un perro con chorizo Y el perro ladra, no más si lo fucan, el felón de la cuadra lo chingo y lo carga Fusca Regularmente grabo después de quemar un Flavio por el bar a el doble G o THC por el estadio Adiós, alio, se puso fiel el aficero, rapero, ganguero, cero, secan los primeros Tintero nuevo pero firme como Roble, nada más un track más para este disco doble Q-Ball es que, Q-Ball es que tranza, México subterráneo, con a tos está en la casa Q-Ball es que, Q-Ball es que tranza, fabricando hip hop, de la calle pa' mi raza Q-Ball es que, Q-Ball es que tranza, México subterráneo, con a tos está en la casa Q-Ball es que, Q-Ball es que tranza, fabricando hip hop, de la calle pa' mi raza O sea, colaboración, cero, secan y bufold Y no es de tiranLE, es solo pa' tirar estilo Y va a quedar bien feo esta rola que va pa'l disco Que el rato sea en la casa y estos vatos de Jalisco Donde se quema la hierba y se toma machina el pisto Donde se escucha el rap bien nos volvemos adictos Raperos, marihuanos se ven un poco malitos Me juntaron los raperos que nunca jamás han visto Losだけ caprones hoy vienen detrás de mi, girl Os rico y los predico, y a este beat le pongo estilo Lo pongo en el objetivo y le meto lo que escribo De rap no soy un vivo, simplemente rimador Conectando por las calles he logrado ser mejor No me critican por raperos y no por ser hablador Haciendo rap con calle en general pa' todo el barrio Nunca paro de rapear, mal bien dicho nunca callo Cuando sale una colabo le escribo como de rayo Q-Ball es que, le escribo como de rayo Q-Ball es que, Q-Ball es que tranza México es subterráneo, la tos está en la casa Q-Ball es que, Q-Ball es que tranza Ráficando hip hop de la calle pa' mi raza Q-Ball es que, Q-Ball es que tranza México es subterráneo, la tos está en la casa Q-Ball es que, Q-Ball es que tranza Ráficando hip hop de la calle pa' mi raza Doble G records T Doble G record Es el CK Y mas simple, claro Y los mafiosos radicales Ah manlou Te tengo en la mira y mire ya cargue la escuadra Guerra, ese can que ladra Guerra, la que se desata con el flow masivo Ok, shut the fuck up Ok, shut the fuck up, anfibio de la cloaca Cheque quien lo paca, asalto, roba la fama Bótale cartucho y mire, apúntele pa' acá No soy de los que hablan, solo escucha speak black Tiran y critican pero vean me sigo intacto Y tus porquerias no perjudican mi trabajo Si quieres tírenle mas, chica no lo va a parar Apúntele, cortele, jalele, pégalele si lo van a parar Calle, carga la metralla Calle, tírale y se calla Calle, se inicia la batalla Se can y masivo si te pasa de las rayas Calle, carga la metralla Calle, tírale y se calla Calle, se inicia la batalla Se can y masivo, sin envases de la raya Gamstar rap, chicano pasivo Sin tu sombra tu confía, la maleza te atragó De Jalisco, el de donde soy De noche la destreza, el comandé estalló Una jungla como de asfalto El que no se ponga en ducha con su pierda resbaló Duca, perderé la lucha, la calle a mi me ensañó Todos, todos tiene precio, la apariencia te cañó Tiraste, ya falló Ladraste, ya cayó De cuatro cara a cara que tú tienes el control Verso, despedazó, mi estampida te arrasó Doble eje, fortaleza, guerreros del flow Calle, carga la metralla Calle, tírale y se calla Calle, se inicia la batalla Se can y masivo si te pasa de las rayas Calle, carga la metralla Calle, tírale y se calla Calle, se inicia la batalla Se can y masivo si te pasa de las rayas Calle, tírale y se calla 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 Chau, tírale y se calla Dúpera, tírale y se calla Ahah, ahah, ahah Meji Klein, what's goin' on Arriba a bamb On a mixer Amenita You know that I'm just a player Asi seré Hasta que muera That's right, asi es Mamacita, it's nice to meet ya Don't wanna know your name, but I wanna freak ya Shorty, I could teach ya, tengo two about sex Take you to the hotel, no doubt I'll be the best El mejor, that's right, change positions all night It'll be our little secret just between you and I No secreto entre nos, sin que sepa mi baby mama I ain't looking for no drama, so hey No digas nada, keep it on the low When we done, you gotta go I ain't tryna cuddle up, kiss and hug, there's no love You know what's up, I'ma holla at you when I wanna fuck Heard you bragging to your friends, you love the way I beat it up Now they wanna fuck me, they all wanna suck me When they get some of this majesty, they all gonna love me And I ain't playing no games, these bitches blow my brains Man, I don't love these hoes, I'll be a fool for them thangs Yo, tan estúpido y creído Así es, y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído So ya sabes como soy, y no pienso cambiado Play it for life, I play in my car Don't give it my heart, it's straight from the start You know I ain't gonna call If you don't like it, little mama, get the fuck out my car Soy como soy, and I'm not planning to change I play your ways, get me led, and keep a smile on my face I'm getting paid, get out of my way We're broken holes every day Yo, tan estúpido y creído Así es, y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Estúpido y creído va para nada P.I.M.P. la palabra indicada Darla de galán para mí no es lo primero Tan mixtape, el secán y pistolero Aunque siga hablando de la crew más afamada Mejor cierra la boca No digas nada No le queda hablar si lo suyo no ha subido Mira quien lo superó, el estúpido y creído Te puedo dar más si tú quieres más Si piensas que el alma me puede tirar Pues este es mi plan, doblaje mi clan Escuela de rimas que no pararán Que de linda house, FM se va Es Guadalajara que no se compara La tierra dorada que sigue y se para Mira quien dispara, second one Yo, tan estúpido y creído Así es, y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Yo, tan estúpido y creído Así es, y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Yo, tan estúpido y creído Así es, y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Na, na, na Doble G Records Guadalajara, Jalisco Secán, Tolero, FMC Big Stain Guadalajara, Jalisco ¿Bueno? ¿Cuándo volverás? ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? Y me encuentro triste Porque hace más de un año Que de mi lado te fuiste ¿Cuándo volverás? ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? Y me encuentro triste Porque hace más de un año Que de mi lado te fuiste Desde que te fuiste Everything is different La luz del sol se fue contigo Ahora mis días Son crisis It's been a minute About a year That you've been gone Now I'm here Shining tears While I'm writing this song I should've never lied I should've gave you my time Remember that you promised To always be mine I feel the pain in my heart Cuando veo fotografías Penso que si reempezaras Lo nuestro mejoraría See I've never been in love And this year got me fucked up Contigo baby Siento que nada me faltó Me mandas al buzón Every time I hit you up And it's hard to explain Baby girl But times are rough I thought I gave you what you wanted But I guess I was wrong And it's true What they said You never know what you got Until it's gone Until it's gone Yeah Damn Your name I still mention ¿Cuándo volverás? And it's still the same question ¿En dónde estarás? Now I've learned the lesson Y me encuentro triste Porque hace más de un año Que de mi lado te fuiste Great your name I still mention ¿Cuándo volverás? And it's still the same question ¿En dónde estarás? Now I've learned the lesson Y me encuentro triste Porque hace más de un año Que de mi lado te fuiste Hace más de un año Que no pruebo de tu boca Este dolor me sofoca Mi pecho no desemboca Y es que ahora ¿Cómo te explico Que fui yo el del error? Que me resulta necesario Que me abrigue tu calor Que el sabor de tus labios No lo encuentro en nadie más Y que para estar sin ti Yo no resulté capaz Sé que mi actitud Dejo a tu corazón partido Y que no supe valorarlo Hasta que lo vi perdido El viento me trae tu aroma Y suspiro al recordarte Quise mi cariño darte Y solo supe lastimarte Me lastima la idea De mirarte en otros brazos Se rompieron nuestros brazos Y ahora doy solo mis pasos Le he pedido al destino Que te traiga de regreso Te pienso en cada palabra Cada frase de mis rezos Perdón por dejarme manejar Por el orgullo El espacio de mi cora Sigue siendo solo tuyo ¿Cuándo volverás? And it's still the same question ¿En dónde estarás? Now I've learned a lesson Y me encuentro triste Porque hace más de un año Que de mi lado te fuiste ¿Cuándo volverás? And it's still the same question ¿En dónde estarás? Now I've learned a lesson Y me encuentro triste Porque hace más de un año Que de mi lado te fuiste Es el CK Va... Dame más F-F-F-F-F-F-F-F F-M-C 2G récords Viene el micrófono Que le trepen al volumen Que suena el boomback Mientras el blon se consume Dando calidad Competencia Dense cuenta Es dos veces G quien domina las baquetas Put your hands up, que se escuche, say what Es categoría, esto es verdadero rap Gangsta rap, y ya les conté hasta tres ¿Cómo ves? Esto es doble GFMC Raya el repertorio pa' que suenen las bocinas Dos de laboratorio que se mezclen ya las próximas Rap con ritmo para que la lady baile Hip hop fino y hasta que el estereo estalle Soltando freestyle, wow, this my game Soldados del verso solo se dan en la G Creadores del flow de este duelo Los campeones somos los únicos, no, pero somos los mejores Abran paso y que suene boom, boom El second dispara Es solo un track más de esta selección de calle Quería rante el bueno y te lo damos con detalles Suena lo mejor, so what you can do This is my flow, maker's crew Escrituras, textos, tinta rap, you know Wow, yibiyo, come on, come on I like that, doble G's with a money I say Wow, it's like that, it's like that with a gangsta Sigo siendo delincuente, el malcriado ciclón El que hace rap de calle y el que raya tu cantón No quise ser doctor ni vestirme de corbata Cambié título y carrera por el micro y por las latas No hice las tareas, las rimas me dediqué Dejé la universidad, me fui pa' la doble G Rap de alta clase que me digan que This is power doble G Desde el 35 para los 78, desde mi libreta para la 98 Desde físicos que se escuche hasta el club Stop, dame más beat para darles negro Dame más beat, 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 beat para darles Negro, 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 negro Dando calidad, es el second yo Tú ponme la pista, yo le pongo el flow Two, zero, zero, six MC, GG, FMC Les doy más, que los bajos se revienten sin parar Esto es la escuela flow makers Quiero, quiero más, que me traigan otra pista Sobre dosis de rima para este rap artista MC de papel, con mi rima los quemé Deje el lado oscuro pa' brillar el doble G Ok, 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 y esto ya se va a acabar FMC doble G es mi clan I like that Doble G's with a money I say It's like that It's like that When a gangsta's at I like that Doble G's with a money I say It's like that It's like that When a gangsta's at Do the shit again, dawg Flow, 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 flow Hey yo, es el COE Flow, UFS Doble G record Son las cuatro de la mañana Grabando ya en medios pasetos Ok mi negro Flow, 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 flow Hoy llega un plasta con clase y con casta Se muestra en la calle y se forma en casta Se talla la casta, maneja la pasta Y tú pues ya basta Que gusto y que casta Que subo y que bajo Que tira y encajo Relajo y atajo Y a perras me bajo Flow, lo rebajo Y al perro que tira Lo mando al carajo Y miro y escucho que no pega usted Y miro y escucho que no pega usted Con camstas al lado Y lo que quiera usted Él siempre le tira y también siempre le falla Lleva mucho tiempo consiguiendo la medalla Este es el momento que comience la batalla Que comience la batalla Porque me provoca Cállese la boca Si después te humillas como una putita loca Vas de boca a boca con la doble a los demás Que sacas mil de rimas y tú no eres ni capaz Me pregues con parado Pues ahora estás a un lado Acostado, trisoteado Y ahora en el hip hop pues tú no eres aceptado La vida de ganguero no es matito, estás de un lado Yo voy a decir un intro Flow makers Flow 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 makers Doble G récord Bola de putos Yo Ya llegó mi turno así que rólame el mic Duo de titanes, seca, mafia radical Con lírica, rica, explica y el flow en la tripa Adicto al hip hop como el maniaco a la pipa Ay wey, trucha que ahí viene el ganguero Con tu cara de malo y con tu pinche flow culero Sígame tirando que el cartucho traigo lleno Temo, chemo, demo, que movemos, no, que no Con pasivo, tuto, seca, ni el negro Ya sabe chamaco que pa'l rabo usted está chavo En la onceava línea y mire como lo acabo Clavo, trago, vago, hago, deshago y apago Para esto yo soy mago y desaparecía el conejo El rapero estrella con la cara de pendejo ¿Para qué orinarlo? Creo que en esta ya me voy Es el secan con masivo y gois Párale ahí, porque no puedo entrar en Masivo flow Money fucking street Hit up, ilusión El que nada más se la paga Sabes de quien tragas Abusas se apagas Hablan para su beneficio Es un vicio en este maleficio Es que no me supliques, bastardo, tardo Menos de un minuto de borrarte en el plano antaño Doble G se can de barrio Magia aditiva, dosis, clandestina Rando Tenemos para callarle, recargo Letra métrica, matarles Darles El estilo incomparable Abre, ladre, falle, no puedes parar Baby línica te empape Estrategia del ataque Es masivo flow, cois Pa' que te atasques Oiga odioso Y cuando quiera venga la doble G record Y digale a mi homie el negro que le ponga el mismo beat A ver si lo puede hacer igual Y si lo hace Le juro por su remuda madre Que le dejo de tirar giña Perro Masivo O.G.S A El king of Illusion Society Mafiosos radicales Doble G record Creadores del flow Pa' quien le queda el saco Radica carnal Escucha lo mejor Doble G Record Explosivo lírica Marca ACME Y no hay MCs Hábiles, débiles De hip hop Estériles, débiles Con su ropa Áviles, viles Débiles diré Conmigo ya no miré Y no hay MCs Áviles, débiles De hip hop Estériles, débiles Con su ropa Áviles, viles Débiles diré Conmigo ya no miré Hola como estas Que te llamas MC Funky Que amas al reggae Hoy que oyes Daddy Yankee Que tu quieres ver Chabel es la de Bigger Amas tus tecitas Y tu ropa rock and wear Y please wear your name El bilingüe con su inglés Que eres delincuente Desde que hoy es 50 Cent Nadie se lo explica El guasón con Batichica Que te sientes bello Por tu corte de Boripa Que hierra el rapero Que hip hop Hoy es un guato Mira me sorprende Si recuerdo eras escato No hay receta médica Tu pobre vida médica Que casi ya sales Hasta con Laura en América Hoy es Luda Chris Nacho es que Vamos pues anda Ibas al río Nilo Y te conviertes Chico Banda Oye mamá mía Doblegen la tapatía Los tumores del cielo Como de la viola Lía Y no hay MCs Hábiles débiles De hip hop Estériles débiles Con su ropa Hábiles Biles Débiles diré Conmigo ya no miré Y no hay MCs Hábiles débiles De hip hop Estériles débiles Con su ropa Hábiles Biles Débiles diré Conmigo ya no miré Hola como estas Que te llamas Guidengel Que amas Si eres fan Tu de Weasley y Janel Que del rat race vete Que eres tu la que somete Lárgate a Europa Con tu estilo españolete Que amas a Tupac Que porque fue el mero mero He ahí tu trauma De tu vida de ganguero Ponte tu bling bling Pa que digas Ya tu sabes Que te pongo el saco El farol Que esto le cabe Y con tu polvo Es nudo con vaselina Que tienes un mix Con el bill de gasolina Que ya haces atracos Con tu panty y con Paco Por oír historias Dens y casi de polaco Que te firmo Sonny Little Gangster Little Johnny Que te sientes guapo Por tu ropa de Vox Money Eres asesino Homicida Voy de envidio Con tus 10 secuestros Y tus 40 homicidios Y no hay MCs Hábiles débiles De hip hop Estériles débiles Con su ropa Hábiles Biles Débiles Diré Conmigo ya no miré Y no hay MCs Hábiles Débiles De hip hop Estériles Débiles Con su ropa Hábiles Diles Débiles Diré Conmigo ya no miré Y no hay MCs Hábiles No, no De hip hop Estériles Yo, yo Ve y dile a mamá Que ese caña Está en el remix Hola como estás Que te llamas MCs Yo, ese estigma Mire casi lo olvidé Se contagia lo boricua Mejoraste para allá Tu lírica parece que la escribe Mister Una mezcla de caloa Paco y Chento y los de Santa Párate de culo y dile a la gente que cantas Basta No puedo negarte Que me dio mucha risa Cuando te mire cantando Con costel y lagrimita El teacher pone tache y guache Como me manché Yo chingo MCs desechables Con los H de caché Mira lo que bárbaro Que chulo amaneciste Viste, canta rap de calle Y bien bandero Me saliste Es triste Quieres rap del bueno Pues escriba mi correo O comprate lo nuevo Del secán y el pinche dedos Y no hay MCs Hábiles Débiles De hip hop Estériles Débiles Con su ropa Hábiles Viles Débiles Diré Conmigo ya no miré Y no hay MCs Hábiles Débiles De hip hop Estériles Débiles Con su ropa Hábiles Viles Débiles Diré Conmigo ya no miré Diga lo que quieran Perros albuenderos Luego andan diciendo Que aquí fueron los primeros Constant y sonante El número uno Oigan que les duela Como yo no hay ninguno K O L O R 0 7 Y que 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 Quiero tener poder y fama Ropa fashion Los aclama Vida negocio Sustancia en el medio Me sales con fallas En breve te quebro La roca te tumbo No juegues con fuego Número uno Este es mi juego Loca Escuela Va maestros Farsantes Búsquense otro alumno No soy el de antes Nadie lo esperaba Esto es la loca escuela Almas callejeras Vamos ¿Quién se revela? Mi sitio en la calle Clavado en callejones Mierda callejera Atravesa en la cabrones Cabezas iguales Pensamientos distintos Adorno las calles Las paredes Las pito Spray en la mano Rap de un mexicano Put em up, put em up You can't wear us Put em up, put em up You can't, you boy Put em up, put em up You can't wear us You can't wear us You can't wear us Put em up, put em up You can't wear us Put em up, put em up You can't, you boy Put em up, put em up You can't wear us You can't wear us You can't wear us Puro map, puro map Es con el flow Puro map, puro map Con estilo Puro flow Pura letra para los raperos Neta Hablando esto de drogas Y tanta violencia No puedes conmigo Te lo digo yo Escuto en mucha letra Pero no tiene flow Así que espera Ahí te voy Ahí te voy, ahí te voy Ahí te voy lo que tengo Ahí te voy lo que doy Chingas a tu madre puto Ya sabes quien soy Aquí te voy lo doy Y te apago con estilo Eso es para raperos Que quieren chica conmigo Watch el estilo Te apago con flow Pero no, pero solo no Put em up, put em up You can't wear us Put em up, put em up You can't, you boy Put em up, put em up You can't wear us You can't wear us You can't wear us Put em up, put em up You can't wear us Put em up, put em up You can't, you boy Put em up, put em up You can't wear us You can't wear us You can't wear us Hay que por lo que tengo, hay que por lo que no Tira el más flow, yo can, llegó Tú pones el ritmo y el estilo, yo Seca Lo mata, lo rapta, su vida maltrata Le falta, no capta, música barata Entiende detalle, el rap de la calle Con la loca escuela, secuela de trompo, de tumbo Las muelas, donde y como quiera, ahora quédese fuera Su hermana la salta, el chica no le encuera De todas maneras, rapa, piroflexia La ciencia, anorexia, la interza y frecuencia La ciencia, inocencia de mi reverencia La neta y la metra, mi meta, la letra, mi reta completa Y su equipo, maleta, es un kick, es un crack Es un puma en su pack, es la G.L. Boy Claro, es el secán, el perro de la set Y de ella tenga C, y cuando quiera pase Para darle clase, mi lanza y mi pase Le nace, no avance, déjeme enseñarles como es, como se hace La escuela está loca y que poca le toca Tocar roca y flota el humo de la mota Con la copa y troco, juego de la hoja De poca y opaca, yo piso la caca Y a los supermanes les tumbo la capa Put'em up, put'em up, you can't wear us Put'em up, put'em up, you can't, you pop Put'em up, put'em up, you can't wear us You can't wear us, you can't wear us Put'em up, put'em up, you can't wear us Put'em up, put'em up, you can't, you pop Put'em up, put'em up, you can't wear us You can't wear us, you can't wear us ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós amor que hoy te vas Hoy te vas